Una de las mejores experiencias que me pasó con transporte público, y lo mejor fue que no me pasó aquí, me pasó en Guayaquil. Para darles un poco de contexto, yo a finales del 2019 hice un voluntariado en el Instituto de Neurociencias, mejor conocido como el Lorenzo Ponce, el manicomio más reconocido de nuestro país. ¿Hiciste prácticas ahí? Hice un voluntariado. No, él, lo internaron ahí. Yo fui internado. No, 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 fui un... De ahí lo sacamos. Hice un voluntariado. Me ofrecí de voluntaria. Estuve una semana por allá. Entonces yo esa travesía la pasé con uno de mis compañeros, un amigo que se está viendo esto. Te quiero. Pero claro, nosotros estábamos solos y teníamos que movernos por Guayaquil y no conocíamos un carajo. Las líneas de buses en Guayaquil son bien extrañas. Si las de Guayaquil te parecen confusas en algún punto, es que no conoces las de Guayaquil. Una línea del mismo color, con el mismo número, te puede llevar a dos o tres lugares diferentes. Y eso nos pasó a nosotros. Teníamos que ir al Instituto de Neurociencias, que donde estábamos no estaba tan lejos. Entonces nos trepamos en el que se supone era el bus que nos tenía que llevar. Yo no me acuerdo el número. Y aparte esa es otra. En Guayaquil hay como 100, 200, trepes a la 147. Me invento, no sé. Entonces nos trepamos a un bus así un ciento y tanto y nos fuimos. Y entonces el primer paso para ir, digamos que de la parada, digamos que avanzaba así un poquito y luego giraba a la derecha. Nos subimos en ese bus, avanzó hace poquito y se fue a la izquierda. Y mi pana me dice, oye, se está yendo por otro lado. Y yo, no sé, le digo, no, ya regresa para acá, tú tranquilo. Claro, el man sabe. Yo soy experto. Lo que pasa es que en ese número nos habíamos trepado en el día anterior y nos llevó, nos dejó en la puerta del Instituto. El mismo número. El mismo número. Entonces al día siguiente fuimos, fuimos a la misma parada, nos subimos en el mismo número, pero se fue a otro lado. Entonces nosotros comenzamos ahí, comenzamos a conversar, un poco como ignorando lo que estaba pasando. Porque como que, tú sabes que, o sea, perderse en Guayaquil suena a miedo, suena a terror. Guayaquil. Guayaquil, con K y con dos L. Ya das de cuenta que íbamos en el bus unos 20 minutos, pues, y cada vez sabíamos menos dónde estábamos. Y cada vez se volvía, cada vez perdía más gráfico la ciudad. Ahí ya nos decías a la vueltita. Cada vez estábamos más desorientados, porque digamos que íbamos pasando por Guayaquil, ah, mira, ese es el estero del Emelec. Ah, acá vamos. Está Chueco. Ahí no estaba Chueco todavía, aún no lo remodelaba, claro. Entonces íbamos así. Y hubo un punto en el que yo ya vi pura pampa. Ya vi tierra. Entonces, o sea, yo veo tierra y se va a meter a la tierra. Le digo, no, hijo de puta, vámonos. Nos bajamos y nosotros, o sea, ya era tarde, teníamos que estar a las 8 de la mañana y eran las 8. Y no sabíamos dónde porongas estábamos. Entonces le digo, ¿sabes qué? Trepamos unos un tachiquichuchas. Se nos desbalanceaban los gastos, porque ajá, estábamos como de foráneos una semana en Guayaquil. Pero era mejor eso a... A morir, por supuesto. A estar perdidos, claro. Entonces, ya cogemos, paramos un tachiquichuchas y nos trepamos. Le digo, ya hemos estado en el Instituto de Neurociencias, pero embalados, jefe. Y estábamos conversando y me dice, ¿y ustedes qué hacen por aquí? Le digo, no, nosotros somos estudiantes y tal, y nos trepamos en un bus y no sé a dónde estábamos, pero queríamos ir en el Instituto de Neurociencias. O sea, ¿ustedes se treparan en un bus para que los traiga al Instituto de Neurociencias? Sí. Y se comienza a cagar de risa. Y te regresa a mí y le dice, ¡ah, es un secuestro! No, no, por un tronco de plot twist, pero no, no. Claro, y era el mismo taxista de Iris. Echa tu madre, tremenda ruptura del espacio-tiempo, pero no, no. Se comienza a cagar de risa y nos pregunta, ¿ustedes saben dónde están? Se saca la máscara, se saca la máscara. Se saca la máscara y te dice que él es el taxista. Yo soy taxista que quiso secuestrar a Iris. ¿Y quién chucha es Iris? Le pregunto yo, porque era de 2019, no la actualidad. No nacía todavía. Iris ni nacía, por supuesto. Entonces... Eso era la entrada a la 8. ¡Bes, hijo de puta! Para los que no sepan, la entrada a la 8 es quizás de los sectores más temidos de Guayaquil. Y nosotros estábamos ahí bien bonitos con nuestros uniformes de psicología y toda la huevada. A punto de pagar piso. A punto de pagar piso. Si nos hubiésemos quedado uno o dos minutos más, de seguro nos paraban a cobrar peaje. Pero, o sea, la ropa, el uniforme de psicólogo es como las del doctor este. Es parecido al de doctor, al de enfermero. Es el mismo del servicio de salud. Entonces estábamos ahí con toda la mochilita y la huevada. Bien, a punto de... Bonitos, con teléfonos. Con los teléfonos, con plata. Con plata. Listos, puestos y dispuestos para que nos bolsiquen. No viviste la experiencia completa, entonces. Claro, o sea, pero haz de cuenta que yo... Si vas a la entrada de la 8, tienen que vivir todo. Si vas a contar la verdad, cuéntala bien. Yo soy uno de los pocos sobrevivientes a la entrada de la 8. Porque, o sea, llegué y no me robaron. O sea, huí rápido sin saber que estaba en la entrada de la 8. ¿Y cómo ese taxista andaba por ahí? O sea, es que... ¿Taxista andaba por ahí? No es que ahí no entre nadie. Claro que pasan buses o taxis. Bueno, es que era la entrada, en realidad. No era la... Claro, pero era la entrada a la entrada, capaz. Puede ser, porque yo sé que es la entrada de la 8, toda esa zona media lámpara. Pero es que es así como una pampa, no voy a decir la empalota. Solo que haya tierra, compa. Eso estaba como... Si tu calle no está asfaltada, ñaño, yo no te voy a visitar. Y en Guayaquil. Perdóname. Y en Guayaquil, perdóname. Yo te podré querer mucho. Querrer. Querrer. Yo te podré querer mucho. Podría ser mi pana de alma. Pero yo ahí no me meto. Tú por ahí no pasas. Yo por ahí no paso. Chúbate ahí. Ya, el man se les ríe y los terminó. Y nos llevó a... Nos curó la carrera. No, nos secuestró, lamentablemente.